No ocurría absolutamente nada, solo que ella no estaba y él, para bromear nomás, puso a bailar con la mucama. Que bailaban más o menos apretaditos. ¿Qué haces? ¿Acá no estabas en Rosario? Sabés que no. Mariana, por favor, déjeme a solas por la señora. Le dije que se quede ahí. Bueno, basta, que también no basta, basta, pará, estás pasando de... Teatro como en el teatro de Nino Fortuna Olazábal presenta El Señor Está Servido Con Jorge Mayoral Boris Rubaja Gabriela Toscano Andrea Bonelli y Graciela Gómez Teatro como en el teatro Este viernes a las 22 Por ATC Con mentalidad ganadora